El anuncio oficial fue realizado la semana pasada por la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton durante una entrevista exclusiva con la red de noticias persa de la Voz de América. Este lunes, el asesor para comunicaciones estratégicas en Irán del Departamento de Estado nos habló del proyecto. El proyecto de embajada virtual es parte de un esfuerzo más grande para contrarrestar la cortina electrónica del régimen iraní, y el primer elemento es poner más información disponible en lenguaje persa a la que el pueblo de Irán pueda acceder, información que no pase por el filtro del régimen iraní, básicamente, permitiéndonos hablar por nosotros mismos en vez de dejar que el régimen iraní tome lo que decimos para pervertirlo, distorsionarlo y cambiarle el significado. Será, básicamente, la voz de Estados Unidos en persa. Va a tener información sobre todos los elementos de la política estadounidense. Va a explicar la política estadounidense de mejor forma para la gente de Irán, lo que realmente queremos del régimen. Va a tener información sobre oportunidades educativas para ciudadanos iraníes, siendo el mensaje que no estamos de acuerdo con el régimen y sus políticas, pero no tenemos nada en contra del pueblo iraní. Queremos una mejor relación con la gente de Irán. Como parte del proyecto, el gobierno estadounidense está relajando los requisitos para emitir visas de estudiantes a iraníes. Les provee asesoría estudiantil e información sobre becas disponibles. Tomando en cuenta las tensas o, por decirlo así, inexistentes relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, la resistencia y oposición a un proyecto incluso como este es inevitable. De hecho, dice Sullivan, el gobierno iraní ya respondió a esta iniciativa estadounidense. El régimen iraní ya respondió fuertemente en contra de esta iniciativa. El líder del parlamento, Larry Haney, recientemente llamó a la embajada virtual estadounidense una abominación y dijo que va a fracasar. Hemos obtenido reacciones por todas partes dentro del régimen iraní, protestando contra esto. Creo que nuestra respuesta a esto sería que es lo que temen. De acuerdo a este asesor del Departamento de Estado, hasta el momento no hay planes de lanzar otras embajadas virtuales para países donde actualmente no hay presencia diplomática de Estados Unidos. Sin embargo, sí esperan que esta sirva como modelo para fortalecer las relaciones con otras naciones aisladas. Desde Washington, Liliana Henao, para La Voz de América.